Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy David Prieto y estamos en un nuevo vídeo importantísimo, última hora, se rumorea que Sony Santa Mónica Studio está trabajando en un DLC de God of War Ragnarok Lo podéis ver en el primer enlace de descripción, pero no solo vamos a hablar de ello, vamos a hablar de GTA 6, ¿os acordáis de esa famosa filtración de datos que un hacker que pertenecía a una banda, pues bueno, filtró todos los datos y muchos datos y mucho gameplay de GTA 6 de una versión muy temprana? Pues tenemos nueva información y cómo logró hacerlo, cómo logró, pues bueno, hackear todo Atentos, porque vamos a hablar de estas dos cosas y creo que va a ser mega importante, atentos porque se rumorea gracias a un importante filtrador que Sony Santa Mónica Studio está trabajando en un DLC para God of War Ragnarok Este importante filtrador asegura que Santa Mónica está trabajando en este DLC para el título de acción y aventura con un desarrollo avanzado de aproximadamente el 60%, o sea, da porcentaje El director del juego, Eric Williams, dijo poco después del lanzamiento del juego que era poco probable que el juego recibiera DLC Aunque parece ser, según esta información que podéis ver en el primer enlace en la descripción, aquí abajo, os recomiendo 1000% que vayáis a verla Que los planes han cambiado, según el conocido filtrador de Snitch, la desarrolladora está trabajando en este DLC para God of War Ragnarok El filtrador lo mencionó en su página de Twitter al tiempo que, o de X, al tiempo que afirmaba en una retransmisión de tweets vía resetera Que no está seguro de que si Sony Santa Mónica Studios está trabajando en un DLC para el juego o es una expansión independiente similar a Marvel's Spider-Man Miles Morales O sea, que pueden sacar un juego, una expansión independiente, un juego independiente más pequeñito, ¿sabes? Con menos horas Pero en formato físico y digital, ¿sabes? Como independiente, ¿no? Vamos a ver qué es lo que pasa Como os digo, también seguirnos en Twitter, que nunca lo recuerdo y ahora, pues, seguirnos en X, ¿no? DJ Prieto, barra baja, Y, barra baja, Neta, lo tenéis aquí en la descripción, acepto un buen follow ahí Además, según el infiltrador, que afirma haber recibido estos detalles de una fuente que también filtró con precisión Capturas de pantalla de Rise of the Running antes de su anuncio El desarrollo del proyecto se ha completado en un 60%, sin embargo, su lanzamiento está previsto para este mismo año Recientemente, Sony, también publicó anuncios de trabajo, o sea, Santa Mónica, también publicó anuncios de trabajo En lo que decía que buscaba candidatos con conocimientos de God of War 2018 y God of War Ragnarok Aunque las especulaciones posteriores se inclinaban hacia una secuela en toda regla Es posible que los anuncios estuvieran más relacionados, más con un DLC o con una expansión El juego está disponible, como ya sabéis, han venido más de 11 millones de unidades hasta el 1 de febrero Y como os digo, tendréis toda la información en el primer enlace en la descripción Y ahora vamos a hablar de GTA 6, segundo enlace en la descripción El filtrador que hizo todo, que filtró toda la información en play y datos de GTA 6 Se ha sabido hoy que usó, según un informe de la BBC, que utilizó un Amazon Fire Stick Mientras se encontraba en un hotel de Londres para penetrar en las defensas de Rockstar Games Y acceder a los datos del esperado juego El hacker fue pillado prácticamente infraganti por la policía londinense Que lógicamente Registró la habitación del hotel donde se encontraba Tras ser detenido en marzo de 2022 por hackear los sistemas de NVIDIA El equipo completo, utilizado por este hacker para llevar a cabo el atraco Incluía, en realidad, un teclado, un ratón y su smartphone Con este equipo consiguió piratear los datos del banco de Revolut, Uber, Microsoft y Rockstar Games Este último fue el pirateo más audaz Teniendo en cuenta que estaba en libertad bajo fianza en ese momento Incluso llegó a publicar mensajes en Slack de la empresa Diciendo a los empleados que no era un colega, sino un atacante El hacker robó una enorme cantidad de datos de Rockstar Games relacionados con GTA VI Intentó chantajear a la empresa para luego colgarlo todo en internet No está claro si Rockstar Games llegó a contactar con él a través de Telegram Como había solicitado Pero se sabe que una gran cantidad de los archivos que había robado Pues bueno, acabaron en la red La filtración fue tan grave que en febrero de 2022 La empresa de software se vio obligada a confirmar oficialmente la existencia del juego Algo que nunca había hecho hasta entonces Los investigadores también descubrieron que el hacker formaba parte de una banda Que al menos otra persona, un joven de 17 años Cuyos datos no se han desvelado colaboró con él El hacker sigue detenido y actualmente está a la espera de juicio Como os digo, tendréis toda esta información en el segundo enlace en la descripción Por supuesto, ahí tendréis todo Para poder constatarlo Por vosotros mismos Toda esta información que han ido presentando Gracias a ese informe de la BBC Que está muy interesante Y bueno, ahí lo tenéis Segundo enlace en la descripción Otras noticias que tenéis que saber Un nuevo tráiler de The Crew Motor Fest Gracias a la Gamescom Detalla el pase del año 1 Ubisoft e Ivory Tower han presentado este nuevo tráiler Del juego de carreras en mundo abierto Que se lanzará una semana después de Starfield Y se centra básicamente en el pase del año 1 Incluido en las ediciones Gold y Ultimate Y ofrece 3 días de acceso anticipado También tendrás acceso anticipado a las actividades de American Muscle Del 11 al 14 de septiembre En lugar de esperar al lanzamiento Y eso no es todo Los poseedores del pase año 1 Recibirán 25 coches adicionales El Dodge Charger SRT El Hellcat Redey A With The Body de 2023 El Chevrolet Chevel SS 1970 Y el BMW M4 Competition Coupé de 2021 Estarán disponibles el primer mes de lanzamiento Como digo, llegarán dos coches más cada mes Quienes adquieran la Ultimate Edition Pues también obtendrán el Honda Civic Type 2021 Feated Edition El Porsche 718 Speeder Feated Edition The Cube Motor Fest Sale a la venta el 14 de septiembre Para One Series X y S, PS4, PS5 y PC Del 14 al 17 de septiembre Está disponible una prueba gratuita de 5 horas Para todos aquellos que quieran probarlo Y pues bueno En el último enlace en la descripción Y no abandonamos el tema de deporte de motor Hay dos trailers más Que presentan Mugello y Silverstone Ahí lo podéis ver Microsoft y Tour 10 Ha publicado dos nuevos trailers de Forza Que presentan los circuitos Que se ven espectaculares Forza Motorsport incluirá Más de 500 coches en su lanzamiento Una amplia selección de circuitos En los que competir Lo que sin duda se traducirá En cifras monstruosas Que garantizarán una experiencia Bastante duradera ¡Gracias! ¡Gracias!